amigos hola hola buenas noches aquí estamos abriendo los paquetes miren que me llegaron para que me escuchen bien en mi grabación es miren unos a unos este como se llama un micrófono un micrófono que encargue para mi celular y aquí es como que creo que es un palito para un palito de selfies y ya luego voy a estar grabando otro vídeo donde ya voy a traer puesto el micrófono creo que al parecer son dos micrófonos ahorita voy a abrirlos y los voy a mostrar miren si alcanza a ver aquí estamos enfermos miren estoy enfermo el día de hoy tengo mucho hipo desde anoche y este ya me compré medicina está bien cara la medicina y me falta todavía más medicina porque pues está algo de cara pero voy a comprarla para recuperarme tengo mucho hipo y tengo mucha gastritis pero aquí estamos luego les muestro el palito de selfies bueno ahorita se los muestro miren aquí estamos abriendo el otro paquetito y mercadolibre no me está patrocinando es nada más que encargué aquí por este medio y le recomiendo mucho con los dientes miren aquí ustedes le pueden enviar el vídeo o una foto a mercadolibre para que les de solución y les da solución rápido nada más pero pues ocupan pruebas pues para que nos crean pero me han salido todo el tiempo y en los paquetes y vamos a abrirlo aquí viene como un pequeñito una póliza de garantía dice aquí aquí está el palito de selfies miren está bien padre y te lo voy a poner y aquí voy a ver cómo usarlo porque no pero no es difícil usarlo pueden ver aquí está que lo pones le levantan están aquí para que lo van a fijar así que trae dos pestañas entonces las abren ponen el celular se sujeta y aquí lo pueden ajustar para que no se vaya a caer para atrás ya no supieron cómo estaba así si lo cierran está cerrado y lo pueden poner en su son su mariconera su cangurera para todos lados lo pueden traer todo aquí está abierto y aquí trae para darle darle clic para tomar la foto o el vídeo donde quiera que esté y trae aquí su pequeño microfonito también y a ver creo que aquí se le puede quitar vamos a ver bueno y se lo pueden quitar y el manual lo pueden traer ustedes en su boca no pueden estar tomando un vídeo este se puede poner eso es un tripié también sirve para todo miren que está su tripié lo sujeta por el celular lejos como ustedes lo ajustan a como ustedes quieran pues si ya lo van a ajustar como quieran lo ponen en la mesa donde quieran y desde acá pueden empezar desde lejos a tomar el vídeo la foto también chido bien aquí le pueden poner como para un patrón como en un llavero pero no no es necesario más aquí y lo que no sé es cómo se carga pero pero tú voy a ver cómo se carga y aquí están los micrófonos vienen también padres traen su felpita ya luego voy a grabar un vídeo a ver cómo se escucha el ruido pero también están bien padres bueno amigos gracias buenas noches y aquí estamos para para este grabar el contenido bueno ya mejorcito buenas noches soy marco soria y síganme y denle like por fax a mis vídeos